Hola, ¿cómo les va? Nuevamente con ustedes, disfrutando con ustedes de este programa, tratando de responder algunas inquietudes que ustedes tienen, así que nos vamos a abocar a algunos de los temas que a ustedes les interesa. Uno de los temas que es recurrente, que preguntan bastante, es el tema de la arritmia, gente que tiene palpitaciones, gente que dice que tiene arritmia. Las palpitaciones es una sensación, es una persona que siente que el corazón le late fuerte. A veces eso se corresponde con un aumento de la frecuencia cardíaca, a veces no, pero también hay que ver que a veces ese aumento de frecuencia cardíaca no está relacionado con una arritmia. Por ejemplo, si yo le digo que corra y dé una vuelta a la manzana, probablemente usted cuando vuelva va a sentir palpitaciones y es porque le aumentó la frecuencia cardíaca por una cuestión fisiológica normal y no es una arritmia, está dentro de lo que es un parámetro fisiológico normal. Arritmia hay que constatarla, cuando decimos arritmia hay que saber si realmente es una arritmia y lo que hay que saber es qué tipo de arritmia es. Por eso digo que hay que constatarla, porque no todas las arritmias son iguales, no todas las arritmias son malas, hay arritmias que son absolutamente benignas y no se tratan, hay otras que son malas, hay algunas que si creemos que es mala y la tratamos a veces hacemos peor. Entonces, lo importante cuando uno siente una palpitación es primero determinar si realmente es una arritmia o no. La mejor forma, la mejor forma es en el momento que usted sienta la palpitación hacerse un electrocardiograma. Esa es la mejor forma de que tenemos poder detectar si eso es una cuestión normal, absolutamente normal, si es un aumento de frecuencia cardíaca porque se puso nervioso, por lo que sea, o si es realmente una arritmia. Y ahí determinar qué tipo de arritmia es, si es benigna, si es maligna, si hay que tratarla, si hay que no tratarla, en base a eso se ve. En el supuesto caso de que no lleguemos a esa situación de que ocurre que, bueno, uno siente palpitaciones y cuando llega a hacerse el electro, se fueron, y el electro es absolutamente normal y nos queda la duda, en esos casos hay un dispositivo que se coloca que se llama Holter, y el Holter lo que hace es un electrocardiograma a las 24 horas del día. Entonces, si en algún momento de ese día vuelve a aparecer ese síntoma, que es la palpitación, eso va a quedar registrado en el momento que eso suceda, entonces usted dice, bueno, yo era a las 9 y media de la mañana y sentí palpitación y me duraron hasta las 10. Se va al registro de las 9 y media hasta las 10 de la mañana y se fija en el Holter qué pasó en el electrocardiograma. Si hubo una arritmia, si no hubo una arritmia, cuáles son las características de la arritmia, o si no hubo nada. Hay mucha gente que tiene sensaciones de palpitaciones y que el corazón le late fuerte y usted le toma la frecuencia de caridad y que tienen 70, 80. Entonces, una sensación. Bueno, espero que les haya quedado claro, sobre todo cómo manejarse. Lo más importante en este tipo de cosas es saber cómo tenemos que manejarnos. No minimizar las cosas de decir, bueno, no importa, ya se me va a pasar, la tengo todos los días, ya se va. Ni darle tampoco sobrevalorar este tipo de cosas. Hay que tratar de llegar a un diagnóstico realmente de certeza qué es lo que es y en base a eso adoptar las conductas. Gracias. Gracias. Gracias.